Y amigos, seguimos con estas bellezas que van a terminar más maquilladas que yo en esto que se llama Píntame Esta. Ok, ¿qué te parece si empezamos con Natalia? Ok, sale Natalia. Uy, perfecto. No. Tómalo. Y puedes abrirlo y a ver si tiene maquillaje. Ah, y hasta lo fuiste. Pareces enfermera. Es que estoy en paciente ahorita. Mira, Matilde, el color de tu vestido. Bueno, a ver, ¿vamos a hacer buena o mala? Mala, 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 mala. Sí. Ahora voy a empezar un poquito. Mira, como yo. La naricita, vamos a tratar de pintarle un corazón. Bueno, no pude, pero bueno. Yo le pondría unas chapas. ¿Una chapa? No, no, no. No, ya terminó. Ya. Ok. Esto se está poniendo más bonito. No, hombre, igual ustedes. Y este sí tiene. ¿En serio? Pesa. Y ese color, ese color mancha muchísimo. Es mi favorito, ¿eh? Pero tú eres buena en la novela, acuérdate. Sí. Bueno, ¿qué quieres, que sea buena o mala? Tú me dices. ¿Qué quieren, que sea buena o mala? Malísima, malísima. Yo me dejo, pues. Uy, no, no, no. Ve, nada más las cejotas que te están haciendo. ¿Te están haciendo cejas? Y tú tan linda que te viste pintándole su naricita y mira. Pero ahorita me voy a vengar. Ah, pues sí, hubieras empezado así, porque las mujeres son así, ¿eh? Muere y luego me dice. Es que ella es una flor. No, Natalia no perdonó, ¿eh? No importa. Yo le pintaría más, porque a ella ahorita que le toque, no sabes todo lo que te va a hacer, ¿eh? ¿Me vengo? Sí. Una flor. Una flor, ¿qué es eso? No, ahora sí te pasaste, Natalia. No, hasta barba le estás... Y Nari, no. Te vio muy mala onda contigo, ¿eh? Pero ahorita es eso, espérate. ¿Qué es eso, Natalia? Estamos jugando. Fíjate, tú tan buena gente. Pero a ver, ¿quién va a ganar? ¿Por qué siempre negro? Bueno, una vez. ¿Qué tramposa le volvió a dar? Le volvió a dar, ¿verdad? Es una tramposa. Acuérdate que es el primero. El primero, el primero. Uy, sí pesa, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Ándale, por tramposa. Yo hasta los dientes le pintaría, ¿eh? Ah, bueno, vamos a pintarle un diente. Ándale. ¿Sabes qué? Nunca he visto a una mujer con patillas. ¿Con patillas? Sí, así, y bigote. A ver. Ahora, Atlee. Patillas. No, es que si... Gracias. Si te vieras cómo te dejó, yo le pondría hasta ojeras. Pero la dejé como una flor. ya. Bien. Perfecto. Uy, ¿pesa o no pesa? Sí, sí pesa. ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Sí tiene. Uy, sí tiene. No, y ese es el color que más mancha de todos. De veras. Sí, es el gol. Ay, qué malo. A ver. Uy, sí. Dice, no se use este producto en la cara. No se quita en dos novelas. Este es para... Este te va a durar dos novelas. No, y deja tú que... Tan bonito que me habían maquillado aquí en el programa. Yo le pondría bigotito de Dalí, ¿eh? ¿Un bigotito de Dalí? De Dalí. Pero es que no se va a ver tanto. ¿Sabes qué? Y ahorita se me antojó pintarme un kiwi de oro. Sí, se me antojó. O sea, soy como un Oscar, ¿no? Ahí está, mírala. Sí, no. No sabes cómo quedaste, ¿eh? La flecha. ¿Qué tal? Sí, no, no, no. La flecha, bien. La primera que saque maquillaje será la perderora, ¿eh? Igualmente tus dientes se te ven. Gracias. Natalia. A ver. Oh, oh. Oh, oh. Que tenga, que tenga, que tenga, que tenga. Ustedes te dicen, ¿tiene o no? Yo digo que sí. ¡No, todo! Vamos a entender. No, si te sale maquillaje, eres la perderora. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Ay, ya me mareé. Uy, es el más grande que hay, ¿eh? Ay. Y es el más pesado. Sí, pesa muchísimo. Ay, amiguita, perdona. Te acabas de recuperar y eres la ganadora, así que tienes derecho a maquillarla. Sí, ahora sí, ahora sí desquítate, ¿eh? Ay, no, pero, ma, hay que, hay puras flechas. Ay, no sé. Sí. Aprovecha porque tú ya no te puedes maquillar, entonces aprovecha. Va para abajo y luego va para arriba, y luego va para abajo. Sí, la cara, yo creo que le falta más en la cara, unos tintes. Ándale, por, 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 por maldita en la novela. Y... Todo por ti, ¿eh? Listo, y la ganadora fue Natalia. Ahí me mueve.